Hoy estamos acá desarrollando las elecciones del sindicato. Con mucha tranquilidad, los docentes están viniendo a votar. Bueno, la mayor parte de los docentes que están acá en la costa ya han venido, así que también han votado en la Escuela 503. Tenemos dos mesas acá en la zona de la costa, en la Escuela 503, y acá en la delegación. Y hay otra mesa más que también está desarrollando la elección, el padrón está en Coronel Vidal, en la delegación allá. Teresa, ¿el padrón qué cantidad? El padrón tiene 90 y pico de votantes acá, digamos en la zona del Partido Mar Chiquita. Digo 90 y pico porque hay algunos que ahora nos estamos dando cuenta que se han mudado, no es cierto, bueno, que en esta última semana algunos no están, algunos se han ido a Mar del Plata, otros se han ido al interior de otras provincias, así que bueno, pero la mayor parte de la gente está viniendo con ganas a votar. A nivel local tenemos la lista, bueno, acá encabezada por Gustavo Santos Ibáñez y por Susana Aranguren, ¿no? Y después, bueno, todos los demás que continúan en la lista, pero bueno, esto va más allá. Y después, bueno, también está la otra lista, esta sería la celeste, y bueno, la otra lista que es la multicolor. Y bueno, la gente está viniendo y está, con su voto va a decidir, bueno, quién piensa que son los candidatos. Bueno, la elección termina a las 5 de la tarde acá, en 3 de febrero, que es allá en Mar del Plata, la elección va a terminar una hora más tarde porque están los votos que son los votos observados. Entonces, bueno, dejamos un tiempito para que la gente se pueda trasladar, ¿no? Y después ya empezará una vez que la Junta Electoral recaude todas las urnas, ¿no? Bueno, ahí empezará el recuento de votos. Bueno, nosotros lo único que estamos esperando es que poder responder, como lo venimos haciendo siempre, esperando que se expida todos los docentes, ¿no? Nosotros pensamos de que, bueno, que la conducción hasta ahora está respondiendo a todas las cuestiones, que es un momento difícil, ¿no es cierto? Bastante complejo, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe que venimos con situaciones complejas y que, bueno, que todavía estamos en el marco de una paritaria que no se termina de resolver. Pero, bueno, pensamos de que lo que decida la mayor parte de los docentes es lo que va a ser lo referido, ¿no? Sí.